Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El horario que permite la movilidad de motocicletas durante fines de semana, especialmente durante la época decembrina, fue modificado. Esto se dio a conocer a través de un decreto emitido por la Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá. El decreto que fue reestructurado desde el pasado 7 de diciembre contemplará dichas modificaciones para la celebración de Navidad y Año Nuevo en la Villa de Céspedes, con el objetivo de garantizar seguridad y flujo comercial. El decreto va encaminado primero en que se extiende el horario para establecimientos nocturnos una hora, es decir, puede funcionar hasta las 4 de la mañana a la par que lo hacen los restaurantes y todo establecimiento que comercialice comidas o alimentos. Y lo segundo es que la restricción de motocicletas que hoy está a partir de las 0 horas, es decir, desde las 12 de la noche, pues hemos contemplado mantener vigente esa medida a partir de la 1 de la mañana el 25, la madrugada del 25 de diciembre y la madrugada del Año Nuevo, es decir, el primero. Entonces irá desde las 1 de la mañana hasta las 5, eso va a permitir una mayor flexibilidad en las dos ocasiones que son importantes para el encuentro y la integración de la familia. La zona rural también será beneficiada con estos cambios. El gobierno municipal espera ser asertivo con este decreto. Lo que se trata es de prevenir a las personas que disfrutan de la vida nocturna y que tienen como medio de transporte una motocicleta. Entonces esperamos que la ciudadanía acate la norma, que ojalá sean mínimas, mínimas, ojalá fuera cero, las inmovilizaciones y los comparendos por esta medida, porque eso demostraría que efectivamente hay un acatamiento al 100% de esta medida que es preventiva y garantista de la salud y de la vida de la comunidad tuluña. Hasta el momento la aplicación de dicha normatividad deja un balance positivo, contribuyendo a una mejor movilidad y seguridad de los centros vallecaucanos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.